Señora de las pantuflas rosadas con orejas de conejo, que las tiene podridas, vamos de una vez para la salsa papa rurro. ¿Papa qué? Rurro. Hermano, la verdad es que uno va entendiendo el por qué todo el mundo quiere ser funcionario de comida. ¿Por qué? Quiero entender. Te voy a decir una leve. A ver. El director del ARAP, el compa se nos fue para... Buen corte. Buen corte, ¿ah? Sí. Sí, oye, dime tú, ¿ah? Es una cancha de fútbol. Qué barco. Horrible. Se nos fue para Nueva Zelanda. Mira. Humildemente, brother. Mira con quién se fue. ¿Y qué tú crees, brother? ¿Quién? El compa se va y habla con la secretaria. Mira, mijita. ¿Mira esa secretaria? ¿Mira esa secretaria? Bárbara, esa boquita abierta y todo. ¿Quedas encargada de la oficina? No puede ser. Oye, ¿quién no quiere ser funcionario así? Oye, imagínate tú. Totality. ¿Ah? Totality. No, y ahora que estamos hablando de temas de casos de alto perfil. Ajá. Esto que me comenta, pero ¿qué te comenta? ¿Qué te comenta? Al que presionaron duro. Ay. La semana pasada. Oh, mira cómo lo presionaron. Oye, mira. No sé si fue el que lo presionaron o el duro. Lo aplastaron. Se lo aplastaron. Bueno, al que le metieron presión seria la semana pasada fue a Cucalón. Para que embarrara, embarrara. Eso es lo que quería haber. Eso es lo que quería haber. Eso es lo que quería haber. Embarra. ¿Qué pasó contarte sobre una pregunta de Juan Luis Correa que le hizo al toro? Cucalón. Brother. Mi hermano. Mi hermano. Ernesto. Dígame, dígame. No podría ser un poco más humilde, oye. Ojo. Ojo. Clase de toro, compadre. Cuidado. Ojo. Tienes cara que cada cuatro días se salta a la cerca. ¿Qué? ¿Tú crees que le respondió el toro, paparrurro? ¿Qué? Es que yo no puedo ser lo que nunca he sido, brother. Ojo. ¡Alla, a lo profundo! Y no, 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 no. Dígale que no es la respuesta. Y es el candidato del partido. ¿Qué? ¿Qué? Si no es orgulloso, paparras. No, no. Sí, que un candidato diga que yo nunca he sido humilde. Vamos, chavo, garamba. Echa, chavo. Brother, pero... ¿Qué pasó? Se está quemando algo. Se está quemando la panza. Huele a quemado, quemado. Algo podrido huele. ¿Cómo va a ser? ¡Qué podrido! ¡Hombo! 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 Algo huele a podrido en aeronautica civil, muchachos. ¡Ay, ay, 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 ay! Con esta cuestión que yo no sé si ustedes saben sobre dos aeronaves embargadas. Las sacan del país, ¿no? Ajá. Y ahora aparecen con otro registro. Oye, y nadie sabe nada. Compay. Definitivamente. Unbelievable. Incredible. Amazing. Siempre amazing. Wonderful. Esto... Les voy a decir algo. Yo sé que usted, señora, la que tiene pantuflas nuevas, pantuflas viejas, todas... Estoy un poco... Resentido de la rodilla y no podemos echar unos bailecitos porque me dice Adriancito que... No, por favor. No, y la música parece que el CD se rayó tanto de tramo. Acá le podemos meter algo en salsa, compadre. ¿En serio? ¿Pero tú lo vas a capela? ¿O tú no? A capela, se parece a ti. No, no, no. Y aquí ahí voy, voy. Se parece a ti. Igualito a ti. No, 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 que fuera, que fuera, que igualito a ti. Esto tiene que hacer con música, compadre. Pero que pasó, compadre. ¡Fuera! Pero, compadre, ¿cómo tú? ¡Fuera! 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 ¡Soto! Ahora sí me firmas a mí. Ahora sí me firmas a mí. ¡Fuera! 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 Eso es lo que dijo. ¡Qué barbaridad! Soto, mira acá. Mañana hablo contigo. ¡Fuera! 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 ¡Fuera!